Y ahora si continuamos aquí en Nación Y atención gente de Guadalajara, México Escuchen bien esto Mañana viernes 17 Mañana comienza el Fest Rock Un festival en donde se le dará la oportunidad De participar a más de 50 bandas de Latinoamérica Que no tengan sello disquero ni grabaciones profesionales Para así poder de alguna manera ganar la oportunidad De grabar su material bajo un sello disquero Y filmar su propio video Además van a estar presentes bandas de rock nacional mexicano Como La Gusana Ciega, Va a estar Suido, Movimiento, La Lupita Van a estar La Dosis y unos cuantos más Así que si tienen la oportunidad de darse una vuelta por ahí No se lo pierdan Esto empieza mañana Mañana viernes en Guadalajara, México ¿Qué más? Vamos con dos pedidos excelentes Excelentes terminamos esta noche Vamos con Arkers of Love Pedido por ustedes What did you expect? Y finalizamos con Atari Teenage Riot Excelente también la canción Y ahora si vamos con los dos últimos videos de esta noche Ambos pertenecen a los Cherry Poppin Daddies Para los que se han distraído mientras presentaba millones de veces a Cherry Poppin Daddies Les cuento que son una banda de ska integradas por ocho individuos Que salieron de varias bandas de la zona de Oregon Su álbum debut salió en el 90 Llamado Ferozmente Stone Y el nuevo lo sacaron el año pasado en julio En julio primero de 97 Sacaron al mercado su producción llamada Suit Suit Riot De eso hay una canción llamada Suit Suit Riot Que la pasamos aquí Que la vamos a pasar en un rato De esta colección de canciones llamada Suit Suit Riot Vamos a ver dos canciones Brown Derby Jump Y Suit Suit Riot Con la canción Suit Suit Riot Llegamos al final de nación Aquí les va la dirección como de costumbre Para que se sigan comunicando 1602 Alton Road Suite 111 Miami Beach, Florida 33139 Estados Unidos Se pueden comunicar a través de fax Al 305-535-3857 O a través de email La dirección es ozono.net Ozono.net No se olviden que dentro de poco Vamos a cambiar la dirección Así que se los voy a anunciar La semana que viene seguramente Les voy a dar algo de lo que vamos a ver mañana Vamos a tener un bloque especial De los Scurronaut Tippers Además vamos a tener a Marilyn Manson Claw Hammer Niños con Bombas And Britain Law ¿Qué más? Y otras sorpresas más Así que nos vemos mañana Que tengan muy buenas noches Bye ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nación esta noche Vamos a ver con unos cuantos videos Tenemos Willy Crook Tenemos Radiohead Tenemos algo de los tres Tenemos Dimitri from Paris Tenemos un par de clásicos muy buenos hoy Con David Bowie y The Clash Como también algo de los Stone Roses Este programa yo creo que está muy bien hoy Antes de ir con el primer video Les cuento que el amigo y director de Beck Esta es una noticia acerca de Beck Steve Hunt Este chico Este no es tan chico pero bueno Está preparando este hombre Este muchacho Se está preparando para lanzar en el cine Una recopilación de presentaciones y videos Que nunca se han visto de Beck El plan es hacer esto Comenzó Todo comenzó desde la gira Audley de 1996 Y desde entonces Steve Este chico se ha dedicado a filmar de todo Para lanzarlo como una especie Sería como una especie de documental Película sobre el artista Que se va a estar presentando en cines pequeños Al menos en un principio seguramente en Estados Unidos Y después en Latinoamérica Algunos buenos cines pequeños Que son muy pocos los que se arriesgan Van a pasar este material Y si no se va a poder conseguir en Video Home Les cuento que Beck se encuentra grabando también un álbum Para un sello independiente ¿Y qué más? Los voy a mantener informados sobre esto Y sobre el tema ese de la película Del nuevo trabajo de Beck Ahora sí los voy a dejar con otra cosa Esto es Two Skinny Jays Con Riot Nerd Y ahora sí vamos a ver a los Stone Roses Que ahora existen, podríamos decir, reencarnados en otras bandas Como Primal Scream Como The Seahorses Y bueno, Ian Brown sigue El cantante siguió con su proyecto Con su propio proyecto solista Que creo que se llama Ian Brown Sí, se llama Ian Brown La cuestión es que los Stone Roses Fue una de las bandas que tenían La verdad que tenían un gran potencial Pero por varios motivos Como que nunca lograron hacer tan constantes Pero fue una de las bandas más influenciales de los 80's Definitivamente junto a Happy Mondays O la cuestión es que únicamente sacaron dos álbums Uno en el 89 y otro en el 94 Y después en el 96 se separaron ¿Sabés que hay mucha gente que pide información? Que mandan emails diciendo Ah, me gustaría saber noticias ¿Por qué no me mandás? Me piden a mí personalmente Que les escriba a todos información sobre cosas Pero por ejemplo Hay algunos que se comunicaron pidiendo Stone Roses Por eso nosotros lo estamos pasando también esta noche Hay una... En internet Hay muchísimas páginas de Stone Roses Que pueden ir Ahí donde dicen de dónde son Hablan de la escena de Manchester Hablan de nombre, no rosas de piedras Hablan de las compilaciones que hay Habían sacado una en el 92 también Para los que están más interesados Habían sacado unas compilaciones de la 2B Y otra en el 95 Que fue con una colección de todo lo mejor Vamos a ver esto Esto pertenece al disco del 89 Que bueno, definitivamente es el mejor de los dos Y bueno, habrá que ver las compilaciones En fin La cuestión es que la canción es... La canción es Fools Gold Aquí va La canción es Fools Gold ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Mira! ¡Chico Migraña reescribí la Biblia! ¿Cambiaste el nombre de Jesús por el de Pepe? ¿Qué? ¿Qué te pudo poseer para que hicieras ese estúpido cambio? El diablo me obligó. Continuamos en Nación y ahora sí vamos con un bloque de videos que podrían ser considerados los mejores que hemos recibido desde enero hasta la fecha. Es un poco exagerado por ahí decir esto con Cake, pero está bueno que viene en un rato con Friend is a Four Little World. No opino lo mismo con los tres, los tres que viene en unos instantes nada más con un video muy bueno, Torre de Babel. Vamos a comenzar con un... sí, este video también está muy bueno, está excelente el video de Dimitri from Paris. No confundir con Dimitri, el de Delight. ¿Se acuerdan del DJ que tenía Delight? No, este es otro. Porque el DJ Delight también sacó discos y siguió su carrera solita. Este es otro, quien compartió estudio en su momento con New Order, con Brand New Heavies, con Bjork, entre otros más. Y les cuento que Dimitri from Paris, por supuesto es francés, es considerado junto a Air, junto con la banda Air, la otra banda francesa, la generación, la nueva generación lunch, jazz y post-tecno. Eso es lo que dicen los franceses. El disco está muy bueno, se llama Sacred Blue, según Dimitri, es una mezcla de bandas sonoras. Sería como la música perfecta para improvisar una fiesta cóctel, así de repente en tu casa. Más que nada le rinde homenaje a los musicales así de los 60's, a todos esos musicales, los exótica. Está muy bueno. Debutó con su primer single. El video, tiene un video bueno que es así todo animación retro. Lo vamos a ver acá, Sacred France. Continuamos esta noche y tenemos un bloque muy bueno. No hablaré mucho así no alargamos esto y llegamos a ver a The Authors con Chinese Bakery. Buenísimo. Antes tenemos un video de The Clash, para todos los que constantemente piden The Clash. Y vamos a comenzar con una canción del disco de 1977 de David Bowie, que lleva el mismo nombre de la canción. En estos días, esta canción está en los charts, pero no por David Bowie, sino de alguna manera gracias a un cover que hizo World Flowers, la banda del hijo de Bob Dylan, para la banda sonora de la película Godzilla. Godzilla, película que ya se estrenó en Estados Unidos con así unos exuberantes efectos especiales. Godzilla, les cuento la historia. Godzilla es el primero de su especie, que parece ser que se reproduce asexualmente y viaja desde el Pacífico para ir a poner sus huevos a algún lugar. Este lugar es Nueva York. La película se la pasa destruyendo en Nueva York durante toda la película, nada más y nada menos que eso. No me voy más por las ramas. Del disco del 77 de Bowie, aquí está Heroes. Buenísimo. Y ya finalizando la gira de Sueños Líquidos, queda una pregunta muy clave. ¿Qué más demaná para este año? Así que aquí van los planes para 1998. Bueno, eso es todo por hoy. Los dejo con imágenes de su ensayo y del concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Nos vemos en la próxima edición de Hora Prima. Chao. 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 Chao.